que promete ser realmente muy interesante y muy internacional, está coordinada por una mártir de cine y derecho. Una mártir de cine y derecho, porque realmente el día que se escriba la historia, que historiadores del derecho, como el querido profesor Eric, hagan la historia del cine y derecho, que será una historia del derecho, por supuesto, van a colocar un capítulo dedicado a la primera heroína, que por suerte no terminó cayendo en la batalla, sino que por lo menos parece que hasta ahora sobrevivió, esto con madera, porque, vamos a decirlo simplemente, por pasar, por hacer un conversatorio sobre Barbie y el derecho, que resultó buenísimo, un estudiante llegó hasta a pedir que fuera expulsada de la universidad, como profesora, llegó hasta a pedir, aparte en términos terriblemente machistas y demás, acusando el tema del color rosa y demás, que se ve que le molestaban, llegó incluso a pedir que fuera expulsada de la facultad. O sea que estamos en presencia, cuando hablamos de la profesora Javiera Robledo Thompson, estamos en presencia de una heroína de la causa de cine y derecho. Te paso la palabra Javi, adelante. Bueno, después de esa tremenda introducción, le agradezco, profesor Ricardo, y les agradezco a todos los que están presentes, y para entonces comenzar, y no perder más tiempo, porque el anfitrión es rígido con los tiempos, vamos a comenzar entonces esta mesa de cine estadounidense y derecho, con don Agustín Parice, que nos representa desde los Países Bajos, con la omnipresencia de la codificación del derecho, reflexiones desde la industria cinematográfica y televisiva de los Estados Unidos, durante el siglo XX. Estoy asustado porque le veo su biblioteca, pero no lo veo, ahí está. Ahí está. Profesor tiene entonces 15 minutos, y el micrófono es suyo. Profesor. Agustín, ¿estás ahí? Vemos la presentación, pero no lo escuchamos usted. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Lo lamento, veo que la cámara no me está tomando a mí. Voy a ver si puedo hacer... No. Es que vos no estás colocado delante de la cámara, Agustín. Porque recibimos tu hombro, que pasó fugazmente. Un segundo, a ver si puedo arreglar esto. Creo que la forma de arreglar... Ahí está, Agustín. Ahí está, qué buen mollo, ahí está, listo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Es un placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la interacción de cine, televisión y derecho. La industria cinematográfica y televisiva de los Estados Unidos durante el siglo XX nos brinda un laboratorio para estudiar y entender un paradigma jurídico emblemático del siglo XIX y XX. Me refiero a la codificación del derecho. La presentación se divide en cuatro partes. La primera parte vamos a usarla para abordar la codificación como paradigma. En segundo lugar, veremos la codificación en la industria cinematográfica. En tercer lugar, veremos la codificación en la industria televisiva. Y en cuarto lugar, vamos a vincular las partes anteriores y extraeremos conclusiones. Algo que le encanta a Ricardo. Mi presentación apunta a demostrar que la industria cinematográfica y televisiva de los Estados Unidos durante el siglo XX ofrece un espejo para estudiar y entender la codificación. Pasemos a la primera parte de esta presentación, donde abordaremos la codificación como paradigma. Comencemos con el marco general. Los códigos son pilares de nuestra sociedad. Los códigos abogaron por una nueva presentación de las leyes, reemplazando las disposiciones existentes, agrupando diferentes áreas de manera orgánica, sistemática, precisa y completa. La codificación incluso sugirió la elaboración de un plan con terminología y frasiología específica. Pasemos a los objetivos de la codificación. Los códigos sirven para centralizar... Ustedes no están pasando los slides, eh. Ok. Gracias por avisarme, Ricardo. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. A ver si esta vez funciona mejor. ¿Ven allí las dispositivas? Ahora sí. Disculpen, gracias a Ricardo por el aviso. Como les decía, los códigos sirven para centralizar las fuentes legales y proporcionan una visión de los individuos en sociedad, sirviendo como instrumentos pedagógicos y disciplinarios. En breve, los códigos ayudan a fomentar la certeza jurídica, porque sólo cuando conocemos la ley, cuando la entendemos acabadamente, podemos ejercer en pleno nuestros derechos. La codificación tiene como objetivo adicional facilitar el comercio, dentro y fuera de la jurisdicción específica. La codificación también apunta a modernizar el derecho, si bien manteniendo las tradiciones jurídicas. Cinco elementos caracterizan a los códigos. Escritura, es decir, que el código se representa de forma escrita. Autoridad competente, el código es adoptado por una autoridad que lo avale y legitima. Sistemático, el código sigue un orden específico en el que tratan las materias. Exauctivo, el código agota el área del derecho sobre la que trata. Y exclusivo, el código es la única fuente de reglas para esa área. Francia nos brinda un ejemplo paradigmático de la codificación, con los cinco grandes códigos. Civil, comercial, procesal civil, procesal penal y penal. Hubo un contagio del fenómeno codificador. En Europa la codificación siguió a los ejércitos de Napoleón y fue adoptado por persuasión directa o por voluntad propia. En América Latina, la escuela de la exégesis acompañó a los códigos y fue fomentada por una singular circulación de ideas que miraba la codificación como un modelo exitoso. África y Asia no fueron ajenos a la codificación, si bien con menor injerencia. La codificación llegó al Medio Oriente y al Lejano Oriente. En las jurisdicciones mixtas la codificación también llegó en un lugar, si bien con un modelo un poco sujeto a atenuantes, reflejando flexibilidad para el cambio y adaptándose a procesos históricos de adaptación. La codificación fue un efecto global. El maestro Carlos Ramos Núñez abordó previamente el estudio de la codificación como un cambio de paradigma. Thomas Kuhn sostuvo que un paradigma científico es un logro sin precedentes y que atrae a un grupo de seguidores. Los paradigmas legales dan la bienvenida al estudio de cómo, en un determinado momento y lugar, ordenamientos legales se ven afectados por la interacción social. Pasemos ahora a la segunda parte de la presentación. Veremos el paradigma de la codificación a través del lente del código de la autocensura de la industria cinematográfica estadounidense. Se trata del Código de Producción Cinematográfica de 1934 y las herramientas legales que ofrecía para dar forma a los contenidos de las películas. Tomé conocimiento de este código, como lo dije en otra oportunidad, gracias a una presentación de Felipe Fusito en otro evento organizado por Ricardo, que fue la quinta edición de Ficción y Derecho en la UBA. La sociedad australianidense había cambiado en los años de 1920. Los tribunales guardaron silencio sobre la censura y los estudios temieron la proliferación de censores gubernamentales. La Asociación de Productores y Distribuidores de Películas se formó en 1922. Esta fue una asociación sin fines de lucro que nombró a William Hayes como su primer presidente. Junto con el padre Daniel Lord, Martin Quigley y el cardenal Mundelein, trabajó en un código que se completó en 1930. El código fue considerado un ejemplo de autorregulación industrial. Impuso una lista detallada y extensa de reglas a los cineastas. Durante aproximadamente una generación, el código fue la biblia de la industria. Se centró en tres principios generales. No se producirá ninguna imagen que rebaje el nivel de quienes la vean. Por lo tanto, la simpatía de la audiencia nunca debía inclinarse hacia el lado del crimen, las malas acciones, el mal o el pecado. Segundo, se presentarán estándares de vida correctos, sujetos únicamente a los requisitos del drama y al entretenimiento. Y finalmente, no se ridiculizará la ley natural o humana, ni se creará simpatía por su violación. Aquí pueden ver algunas disposiciones relevantes del código. Aquí hay algunos puntos, por ejemplo, sobre el delito, el punto 1C, y ahí vemos que el criminal nunca podía ser retratado como un héroe. Sin embargo, el código no era aplicable en el momento de su redacción. La Legión Nacional Católica de la Decencia comenzó a hacer campaña contra las películas que no cumplían con el código. Se unieron guardianes morales de todas las tendencias. Esta presión resultó en el establecimiento de una administración del código de producción en 1934. Ahora sí, los productores que formaban parte tuvieron que acatar las normas o pagar una multa de 25.000 dólares, que en esa época era mucho dinero. Debían presentar guiones y películas para su aprobación y luego recibían un sello de aprobación. El código permaneció vigente hasta 1968, cuando fue reemplazado por el sistema de clasificación actual de películas. Los valores de los años 30 habían cambiado, junto con el progreso de los movimientos por los derechos civiles, los derechos de la mujer y los movimientos laborales. Estaba surgiendo un nuevo tipo de cine estadounidense. Hubo corrientes culturales que cambiaban, como afirmó Jack Valenti en 1968 al suprimir el código. Pasemos ahora a la tercera parte de esta presentación. Veremos a la codificación a través del lente del código de autocensura de la industria televisiva estadounidense. Se trata del código de televisión de la NAV de 1952. Junto con el cine, la TV y la radio, adoptaron un número de estándares éticos y morales que gobernaron la industria. Era una suerte de códigos de Hollywood. La concepción del código de TV tuvo lugar en abril de 1951, en la convención anual de la Asociación Nacional de Radio y Televisión. Allí los miembros expresaron la necesidad de una revisión de la programación y ordenaron que se nombrara un comité para estudiar los estándares y prácticas de programas de televisión. En junio de ese año, un comité informó sobre sus hallazgos en una reunión en Washington. Se resolvió que la Asociación Nacional supervisaría el desarrollo de un código de la industria. El comité hizo énfasis en la obligación de las emisoras de proporcionar una programación adecuada. El comité estaba compuesto por representantes de 12 emisoras y presidido por Robert Swayze, un graduado de Harvard. Los representantes de las emisoras los pueden ahí en pantalla en los nombres. Swayze y su equipo redactaron el primer código de televisión, el National Association of Broadcasters Television Code. El 6 de diciembre de 1951 se adoptó el código, que entraría en vigor el 1 de marzo de 1952, permitiendo así un periodo provisional durante el cual se podría establecer maquinaria administrativa y brindar una oportunidad para que los canales de televisión se familiaricen con el código. En una nota publicada en 1952 en las páginas de una revista llamada el Quarterly of Film, Radio and Television, intitulado en inglés pero en traducción castellana Demos de una oportunidad al código de televisión, Swayne sostuvo que, y cito, en su corta y sensacionalmente activa carrera la televisión ha tenido quizás un mayor impacto en la vida y los hábitos del pueblo estadounidense que cualquier otro medio de comunicación de masas y, inevitablemente, se ha convertido en objeto de considerable controversia pública. Fin de cita. El código se dividió en cuatro secciones, preámbulo, programación, publicidad y normas y procedimientos para su observancia. En el preámbulo, se estipulaba que, y cito, la televisión y todos los que participan en ella son conjuntamente responsables ante el público estadounidense del respeto a las necesidades especiales de los niños. Fin de cita. Los estándares del código brindaron orientación que cada miembro de ANAB aplicó usando su propio criterio, basado en su experiencia y familiaridad con la comunidad local. El código ofreció detalles sobre los estándares del programa, los estándares publicitarios y la administración del código. El código también reconoció una función co-curricular de la televisión en la socialización de los espectadores. Incluyó una lista aún más extensa de temas aceptables y objetables cuando se lo compara con el código de Hayes para el cine. Se prohibían las obscenidades, la embriaguez, los juegos de azar, la superstición, la condonación de la criminalidad, el horror gratuito y la validación del suicidio. Además, el código exigía que las emisoras tuvieran en cuenta la sensibilidad de los niños, respetaron la santidad del matrimonio y fomentaron la obediencia a los derechos humanos. Los espectáculos que se adherían al código llevaban el sello del código de buenas prácticas que ven en la pantalla. La única sanción para quienes violaban las reglas era la eliminación de su membresía. Se ofreció a sí mismo asesoramiento a estaciones y a anunciantes y se publicó un boletín mensual. En la sección 6 de los procedimientos del código se lee que, y cito, debido a los aspectos nuevos y dinámicos inherentes a la redifusión televisiva, el código de televisión, como documento vivo, flexible y continuo, puede ser modificado. Fin de cita. El código, en efecto, se modificó varias veces, especialmente a raíz de los escándalos de los concursos de preguntas y respuestas de la década de 1950, los famosos quiz shows, y la preocupación por la posible confusión entre realidad y ficción en los primeros docudramas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició en las décadas del 70 y del 80 reclamos acerca de la constitucionalidad del código. Se argumentaba que violaba la primera enmienda y leyes sobre defensa de la competencia. La NAB decidió entonces eliminar el código, así como el código de radio, en el año 1983. Pasemos ahora a la cuarta y última parte de esta presentación, que es muy breve. Vamos a vincular las partes anteriores y vamos a extraer algunas conclusiones. Primera conclusión. Los códigos del SINA y Televisión tienen algunos de los elementos característicos de la codificación. Fueron adoptados en forma escrita y por la autoridad competente, en este caso, por la industria misma. Apuntaron a tener un sistema, si bien no tan sofisticado como los códigos civiles, por ejemplo. El tono de los textos podría indicar que apuntaban a ser exhaustivos y exclusivos. Segunda conclusión. Cada actor tiene su propio rol según el tiempo y el lugar. Hubo un rol para los productores de cine y televisión, para las agencias de publicidad y para el público, y lo estaban cumpliendo. Eran simplemente reacciones a sus necesidades. Tercera conclusión. La autorregulación tiene como objetivo preservar la autoridad. Activa marcos para operar, tal como lo podemos ver en los códigos de Hollywood. Cuarta conclusión. La autorregulación podía tener un impacto global y o local. Las películas y las series de televisión estuvieron entonces sujetas a una autorregulación sin fronteras. Son bienes culturales y esa autorregulación los siguió por dondequiera que fueran. ¿Quién se anima a decir, por ejemplo, que Star Trek es únicamente de los Estados Unidos? Es de todos. Quinta y última conclusión. La autorregulación no se limitó a la industria cinematográfica y televisiva. Existió al mismo tiempo en manos de otras instituciones y existe hoy. Es atemporal. Se relaciona con el miedo al cambio. Hemos mirado a películas y series, pero había autorregulación en la radio e incluso en los cómics para dar solo algunos ejemplos. Voy a cerrar esta presentación en un minuto con un resumen de lo que hemos visto. Primero, abordamos la codificación como paradigma. Vimos el marco general, los objetivos y los elementos. Vimos que hubo un contagio del fenómeno y que se transformó en un paradigma legal. En segundo lugar, vimos la codificación en el cine. Nos detuvimos a mirar el código de Hayes como un ejemplo de autorregulación industrial, imponiendo una lista detallada y extensa de reglas. En tercer lugar, vimos la codificación en la industria televisiva. Nos detuvimos en el código de Swayze, un ejemplo más tardío de autorregulación, pero igual de valioso. Desde un comienzo se tuvo presente el carácter formador de la televisión y el impacto en los grupos vulnerables. En cuarto lugar, vinculamos las partes y extrajimos conclusiones. Vimos los elementos de la codificación, los roles de los diversos actores, la autorregulación, la autoridad, el impacto y el contexto. Vimos entonces que las industrias ofrecieron un ejemplo de cómo estudiar y entender la codificación. Esta presentación apuntó ante todo a demostrar que el derecho, el cine y la televisión son compatibles y que su combinación consciente y cuidada puede ser fructífera y debe ser fomentada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Absolutamente circular y completa su presentación. Pasamos entonces a Chile con don Salvador Millaleo que nos va a exponer angustias de la democracia en una galaxia muy lejana, Star Wars, frente a la crisis constitucional de la democracia en el capitalismo del siglo XX. Por supuesto. Tiene una crisis de batería. Tiene una crisis de batería. La resolvemos. ¿Qué pasó? Crisis de batería. Se le soluciona la crisis cambiándose de lugar. Ah, no, porque yo pensaba digo, bueno, qué sé yo. Cada uno tiene de su manera. Bueno, eso es cierto. Marcos, ¿qué ha sido yo profesor? ¿Dale a llegar la batería? Sí. Muy bien. Eso es. Maravilloso. Sí. Y apague su voz. Si no va a pasar esto, 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 va a pasar esto. No, no es eso. No, no es eso. Es el de acá. 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 Ahí está. Star Wars. Estamos empezando con efecto especial. Bien. No se la puede hacer porque está en la oscura. Está en todas partes. bueno estimado vamos a primero agradecer la posibilidad de estar con ustedes en este evento donde nosotros una vez más ahí podemos reflexionar acerca de los imaginarios del derecho y de la política a propósito de grandes películas y de establecer algunas consideraciones jurídicas la verdad es que quisiera hacer una lectura de Star Wars dentro de las miles de lecturas que los fans hacemos y los no tan fans de este universo, ya no son sagas sino un ejemplo de la transmedialidad por sí mismo, la capacidad que tiene de generar literatura cómics, videojuegos, merchandising y un universo completo que abarca ya no son incontables casi las generaciones y siempre se van en búsqueda de otra generación pero la lectura acá que quiero ofrecer es que bueno, Star Wars más allá de las lecturas que están acostumbrados a ver aquí dilemas de ciencia ficción en torno a personas y las consecuencias en una familia por ejemplo de los conflictos de no poder resolver la predominancia del lado claro o luminoso la fuerza del lado oscuro que es un drama o incluso una tragedia constitucional ¿en qué sentido? sabemos que Star Wars lo que casi todos la hemos visto juega un rol principal en los sistemas de gobierno y parte o buena parte de la narrativa digamos de lo que ocurre en la historia de Star Wars es la crisis de un sistema de gobierno una crisis que en la primera trilogía se ofrece digamos como algo bueno que ya se resolvió ya se cayó en el lado oscuro se instala el imperio y hay una esperanza pero lo que el resto del universo de Star Wars las precuelas y luego las secuelas nos dejan ver es que esa fue una esperanza vana que la crisis la república se restauró pero no se restaura su estabilidad ni su legitimidad sino también permanece en sus problemas y resuelto hasta el final hasta ahora digamos en todas las series que hemos visto lo que vemos es una república en crisis y por lo tanto vemos una constante debilidad y vulnerabilidad del sistema democrático que se proyecta a través de las narrativas y de las visiones que nos ofrece Star Wars entonces eso es el tema o sea que ahí hay un problema que es un drama al principio pero que al final va a ser una tragedia porque la tragedia de la la constitución republicana es algo que en Star Wars no tiene resolución y que en el fondo la heroicidad de los personajes su despliegue el despliegue el héroe trágico de los que tratan de restaurar el equilibrio de la fuerza personalmente los Jedi en particular y no puedan hacer nada frente a la crisis de un sistema de gobierno que permanece digamos incapaz de arraigarse de establecer control y de resolver los problemas que le plantea el universo de los mundos que gobierna una primera parte claro nosotros desde la primera trilogía está está bastante claro que aquí hay una hay una caída la caída de la república en el imperio de hecho de las imágenes icónicas de Star Wars la capacidad que tiene George Lucas de sintetizar la experiencia política del siglo XX en una suerte de fascismo genérico o sea cuando uno se proyecta el fascismo prácticamente la imagen y sobre todo la banda sonora del imperio se aparece inmediatamente en la conciencia colectiva que es un resumen un resumen de los uniformes nazis de en definitiva las experiencias de exterminio genocidio del siglo XX están ahí ha habido increíble la cantidad de literatura interpretativa Star Wars que hay sobre eso y efectivamente logra resumir icónicamente lo que es la imagen del fascismo en el imperio y que hasta el día de hoy no hace sentido cada vez que aparece alguien uno identifica lo que el fascismo es gracias sobre todo Star Wars en vez de cualquier otro libro de historia o memoria que haya esta es una historia de una caída y es una caída que no es una caída para George Lucas que se plantea como una caída por una intervención externa por algo inusitado sino que George Lucas manifestamente usa una visión de la decadencia una caída interna sobre las instituciones de la vieja república a las que van a dar origen gatillado también por la intriga el lado oscuro hacia el imperio hacia el fascismo y por lo tanto la caída o disolución de la libertad no por factores exógenos sino endógenos del sistema republicano de la vieja república galáctica y acá más allá de que se ha planteado que en la primera trilogía sobre todo Lucas tenía en mente lo que estaba pasando con la república norteamericana en los 60 la intervención de Vietnam o rememorando lo que había pasado en la segunda guerra mundial o sea la caída de la república de Weimar y el origen del nazismo en Alemania que aquí sobre todo lo que actúa y esto es lo que han reclamado cuando intervenían los historiadores en este debate es la vieja teoría de la república romana es decir cómo la república romana se disuelve en el imperio en el imperio romano que no es capaz de la república en su vieja institución de gestionar un imperio que abarcó todo el mediterráneo que abarca un sistema de intercambio mediterráneo una economía mundo del mediterráneo y que va a resolverse con la anulación de la república con la concentración del poder en el emperador o sea todos los frenos la diversidad institucional que tenía la vieja república no es capaz de gestionar eso y termina por negarse eso a través de la concentración del poder y eso es la la interpretación de los historiadores de la primera trilogía se cayó y también de la segunda en las precuelas se cae la república usando el mismo la misma noción que instala Gibbon en el siglo XVIII esta idea de que el imperio romano Roma cae por causas internas y que es una larga caída una caída digamos de siglos y que esas causas internas van a la idea de decadencia es lo que marca esa transformación y eso es tomado en este sentido sería tomado por la visión de Lucas la idea de que la caída de la república es por sus propias causas y ahí la lectura constitucional es que bueno la república al caer por sus causas por sus causas internas fue un modelo en el pensamiento temprano del constitucionalismo el constitucionalismo liberal en el sentido que tenía en el siglo los siglos XVII y XVIII se tenía en mente precisamente esta caída de la vieja república romana y la concentración de fuerzas para diseñar un sistema constitucional de freno y contrapeso que evitara ese resultado histórico que se tenía en mente que tenía que tenían frente a sí Maquiavelo que tenían frente a sí Hobbes y que tenía sobre todo Montesquieu digamos frente a sí para generar esta idea de los frenos y contrapesos hasta la adición de poderes de un estado constitucional republicano moderno entonces es fundamental esta idea romana y precisamente esta es la misma idea que tiene Lucas en la mente cuando nos habla de esta caída interna de esta vieja república galáctica y uno de los elementos claves de eso lo va a formular Hamilton en la discusión federalista a final del siglo XVIII en Estados Unidos la paradoja de Publius es que la vieja república necesita a medida que se va haciendo más compleja se va expandiendo necesita más poder pero no tiene la capacidad para concentrar el poder suficiente para resolver los problemas que se le plantea los desafíos de gestión y entonces aparece la tentación autoritaria precisamente por la incapacidad de la república a resolver problemas de concentrar el poder más allá de toda medida y por lo tanto disolver la república esa es la paradoja de Publius que plantea Hamilton la idea de tener un gobierno federal en Estados Unidos que no sea tiránico pero sea lo suficientemente fuerte para evitar esta paradoja de la debilidad de la república y bueno la debilidad de la república en Star Wars es sumamente clara es la vieja república que se debe al exceso de burocracia se debe a la corrupción de la burocracia y al predominio del autointerés que digamos el lado oscuro de la verdad lo que hace es tejer todo esto pero ese tejido es algo que se ofrecía por sí mismo no hay nada que se crea o sea el rol de la singularidad o del mal no es un mal digamos que esté fuera de la república que venga de una fuente mística que parece ser la lectura sino que viene de la mismo cotidiano del desenvolvimiento de las instituciones políticas que se nos presentan en Star Wars y bueno sabemos en la trilogía original que gana la alianza rebelde que está en la batalla de Endor que muere el emperador que se restaura la libertad en la galaxia y que aparece entonces una nueva república pero lo que nos plantea el universo expandido de las novelas lo que plantea la nueva trilogía la última trilogía y lo que plantean las series que la rodean nuestras queridas Mandalorias por ejemplo a Choca claramente se ve que la nueva república tiene los mismos problemas que la vieja república es decir es un gobierno débil es un gobierno incapaz es un gobierno que no logra resolver los problemas que se plantea gobernar una multitud de mundos por así decirlo es la crisis constante de la democracia además o sea la democracia no funciona para gobernar a las multitudes ese es como digamos el mensaje que se deja leer constantemente no está funcionando no logra imponer un bien común y siempre es sobrepasada por los grandes poderes es sobrepasada por su propia corrupción y es incapaz de resolver y de digamos incluso anticipar o cotejar las amenazas que están frente a ella sus propias narices y frente a eso lo que aparece siempre como lo que amenaza o lo que cataliza estas amenazas lo que va a personificar las amenazas es siempre el fascismo digamos la posibilidad de restaurar un orden por la fuerza caso de las series vemos como reaparece Trump como esta gran amenaza esta restauración de un poder autoritario vemos digamos como los mundos de la frontera donde está el Mandalorian digamos son mundos sin ley son mundos que tienen que autogestionar su autoridad no hay una legalidad común la ley es pura formalidad simbolismo una instrumentalidad disfuncional y vacía y el fascismo siempre está ahí está larvándose y eventualmente como sabemos en la última trilogía va a destruir nuevamente a la república entonces el fascismo está ahí está este fascismo universal y sintético que nos ofrece Lucas en la primera trilogía se plantea como una omnipresencia como la sombra que siempre está ahí lista para acabar con las instituciones republicanas que son incapaces de funcionar y uno de los elementos de la disfuncionalidad que se ve muy bien creo que conecta muy bien con el momento actual de la democracia es la incapacidad para resolver la desigualdad la república galáctica está cruzada por la desigualdad de raza la discriminación entre alienígenas y humanos que aparecen en la saga y que según se ha planteado digamos es un reflejo de esta discriminación racial y la desigualdad tremenda que existe en el mundo globalizado actual que la república tolera digamos no corrige y que lo que hace el imperio lo que hace el fascismo cuando se instala por supuesto no resolverlo sino exacerbarlo y formalizarlo como una superioridad clara de la raza humana sobre las especies alienígenas digamos o sea generando este plan que nosotros identificamos con el fascismo que es una supremacía racial y o cultural y acá el elemento digamos final para entender este puzzle que junto con digamos cuando uno se pregunta cuáles son los grandes villanos de Star Wars claro la Oculto son los Sith el Emperador Darth Vader por supuesto y todos los otros malos que van a ir apareciendo Darth Maul todos los Dark etc pero la verdad cuando uno hace esta lectura los verdaderos villanos son los burócratas en primer lugar son los que son incapaces de gestionar la democracia en la galaxia llámase en nuestro mundo y son los grandes poderes económicos que tienen capturado a estos burócratas y que tienen permean a la galaxia que impiden que sus instituciones funcionen que impiden que resuelvan los problemas comunes que favorecen amparan impulsan la desigualdad incluso permaneciéndose se nos plantea varias veces en Star Wars la esclavitud dentro de la galaxia que tolera las instituciones políticas que explotan mundos generan una división en este caso universal o galáctica del trabajo entre planetas factorías planetas de activismo planetas destruidos por digamos la actividad minera sin que la legalidad galáctica republicana pueda intervenir en esto entonces estamos en el tiempo y bueno finalmente uno ve las mafias los poderes de facto llenando tanto los mundos periféricos de esta galaxia que se los plantea como con redes en las instituciones centrales entonces en este paradigma claro finalizamos muchas gracias muchas gracias profesor nos deja una una sensación de como al mismo tiempo de esperanza y de desesperanza pasamos entonces al profesor patricio rosa sortís que está aquí con nosotros nos va a hablar de misántropo como renegar del crimen que merecemos profesor el micrófono así muchas gracias primeramente la invitación a esta nueva jornada de spoiler y derecho no más bien dicho de cine serie de televisión y derecho y gracias a la oportunidad compartirles principalmente que el énfasis desde un inicio tiene que ver con esta ventajosa posición en la que me deja probablemente ser el único que ha visto esta película ustedes no y uno de mis verdaderos objetivos es engancharlo a ustedes y que la vean para que después podamos profundizar una discusión que 15 minutos siempre van a ser mezquinos pero nos van a permitir tal vez en un café o en una cerveza de verano profundizar sobre lo que les quiero comentar sin duda la mejor forma de iniciar aunque me reste un minuto y cincuenta el costo que deseo pasar les voy a compartir el video el audio hay que compartir tiene toda la razón ya no no es un minuto cincuenta ya perdiste ya son dos voy a correr el riesgo querido compartir pantalla y aquí tiene que ser compartir sonido perfecto he perdido más de un minuto y medio pero no importa voy a lograr así así we have an olympic class marksman running wild every shot found is smart no casings no brass not a single fingerprint he didn't come here to die and he does not want to be found we're going to disappoint him these people they're just born plain evil evil is cutting off a bird's wing just to see what happens this guy is swatting mosquitoes why'd you say that thing about mosquitoes i don't think he's looking for destruction i think he's looking for relief what's your name helenor falcos you were rejected by the bureau it was your psych of all that did you aggressive addictive anti-social this is the profile of people we harassed not higher i think he got terror i need you to use it as fuel to bring me something new now different genders different races there's no pattern somebody trained him somebody loved him somebody sold him that gun we find them we find our guy i can think of two reasons why you might be getting a good read on them fbi drop your weapon why do i have to play by your moves they brought me in because they thought i'd understand you i'm here era hollywood no me quedado este cine estadounidense aunque el director sea el argentino y el mismo director de relatos salvajes que podríamos estimarle un triunfo latinoamericano misántropo en la traducción el que odia la sociedad en la que le toca habitar y podría compartirles entre ejes muy breve lo que quiero llevar a ustedes en primer lugar un hecho en el baltimore ciudad criminógena de las más dentro de los gringos la distracción que genera los ritos culturales en este caso una noche de año nuevo donde un francotirador muy difícil de identificar la distracción se vale no solo de estos ritos sino también de la invasión a las rutinas de todos nosotros nuestros lugares donde compramos en el mall donde nos desplazamos en las tiendas de conveniencia en el sistema de transporte y también la invasividad que recibirá el delito dentro de la inclinidad de nuestros hogares de esta forma el miedo de este asesino serial que con un privilegiado acceso una formación militar y el acceso a las armas de fuego deja la sensación de esta muerte que está vigilándonos permanentemente y que de manera brutal nos quita la vida el segundo eje tiene que ver con la investigación no es la típica película gringa que sobre exacerba el valor de la técnica de la criminalística a pesar de que los gringos tienen y el FDI tiene todos los recursos para hacer reconstrucción vía inteligencia artificial algoritmos de reconocimiento facial trazabilidad de dispositivos celulares y tecnológicos para lograr ubicar a las personas aquí enfrenta la tensión del verdadero problema las herramientas de investigación buscan identificar aquí no es posible identificar y la tensión del conflicto tiene que ver con eso cómo identificar tanto así que termina la detective del equipo investigador buscando evidencia biológica a la vieja usanza en un basurero que refleja parte de los antivalores de nuestra cultura de esta forma la tensión que se genera en el equipo investigativo ojo conformado por una mujer policía rechazada por el FDI y de patrullera y en segundo lugar su jefe el jefe del FDI es un homosexual miren la distorsión de estereotipos en una película judelibudense que en primer lugar disminuye el valor de la técnica y la tecnología y en segundo lugar que potencia como protagonista a este equipo que se reencuentra en esta investigación conformada por una mujer que logra resolver el caso y su jefe que no de esta forma la verdadera tensión se da dentro de la agencia de investigación porque este equipo reducido tiene problemas con una estructura de persecución penal que le exige resultados que en realidad lo que busca es tener una respuesta de política criminal y digo política criminal valga la redundancia ¿cierto? de una política que además resulta ser criminal en el pervertido énfasis de la búsqueda de resultados que lo lleva a cometer claramente errores en solo concentrarse en encontrar un culpable y un suceder esta tensión entre tecnología entre el propio equipo de investigador termina en una tercera tensión de la investigadora en realidad en relación a sí misma una mujer dentro de sus vulnerabilidades con problemas de adicción con problemas de temor a perder el trabajo como gran tensión y en tercer lugar dentro del grupo de las vulnerabilidades de esta forma el jefe la confronta y logra darle una resignificación a sus propias tensiones internas diciéndole sus conflictos internos son la oportunidad y la herramienta para poder identificar en el francotirador o en el asesino serial un otro cómodo cuando ella pasa de la tensión de sentirse victimizada y auto digamos así culpógena por su estado y logra reconducir a que es el descubrimiento en sí misma de sus propias vulnerabilidades lo que resulta una herramienta investigativa porque en realidad lo que está buscando no es a un otro diferente sino a un otro igual o similar a ella alguien que tiene un conflicto de adaptación social alguien que ha sido rechazada discriminada como mujer y que además tiene los mismos temores de pérdida de la vida como cualquier otro con esto voy a mi tercer eje en el que me quiero estacionar en los siete minutos que me quedan el título de mi ponencia ¿cómo renegar del crimen que nosotros nos merecemos? en nuestro país y esto para todos nuestros queridos hermanos latinoamericanos y de otros países que nos visitan tenemos una triste esquizofrenia como problema de adaptación y consiste en que en la medida que la frecuencia de los delitos va disminuyendo en sus denuncias la sensación de inseguridad en mi país va al alza con una diferencia invertida de muchos puntos porcentuales por encima en Chile se cometen menos delitos pero Chile se siente o se percibe a sí mismo como un país altamente inseguro y eso no tiene que ver solamente con el fracaso de las políticas de control de criminal sino con nuestras propias tensiones internas nuestras vulnerabilidades la película la reconozco como valor que nos lleva a sitios donde permanentemente nosotros construimos nuestros ritos culturales el año nuevo como también las rutinas culturales nosotros somos de los que pensamos recogiendo a Merton que determinadas metas culturales las podemos alcanzar con medios institucionalizados para lograrlo y que el crimen organizado o la delincuencia son los que persiguen exactamente las mismas metas culturales pero tienen medios alternativos para lograrlo esto no se trata de crimen organizado y podríamos ver en esto un nuevo temor de sujetos que reemplazan las metas culturales porque no las comparten y aunque la política pública podría hacernos ver en ellos un nuevo potencial de delincuentes realmente peligroso porque como son outsiders cuesta la primera pregunta de identificación que tiene que ver cómo conocer su identidad este ermitaño o este misántropo en realidad parece ser un inadecuado parece ser alguien que es un producto necesario de la anomia de nuestras sociedades y de nuestras ciudades sobrepobladas modernas por colisión de los valores contraculturales porque no han logrado superar la tensión de personificarse es decir yo quiero ser también como ustedes como los demás en contraposición a la individuación yo quiero ser único diferente e irrepetible ese conflicto cultural genera precisamente este tipo de delincuencia que tal vez también nos la merecemos en este suicidio mertoniano también por dilución de este sujeto que ya no se siente un único tampoco se siente un soy como los demás entonces acaba con su vida no a través del suicidio sino que acaba su vida renunciando a ritos a rutinas y a su propia identidad de esta forma tal vez poder captar la tensión en el mercado de la de la fantasía de generación de seguridad y que en realidad ese debería ser el acento de nuestros discursos hiperseguritarios ya no centrado solamente en disminuir la frecuencia de comisión de delitos sino saber cómo transmitirle seguridad adecuada a las personas en relación a sus propias expectativas les tengo una noticia pesimista difícilmente las agencias de persecución estatal van a poder hacerse cargo de problemas que ya no tienen que ver con el crimen con la criminología menos con la criminalística sino más asociado a disciplinas como la sociología y una buena forma de conectar con sensaciones una buena forma de conectar con percepciones de la sociedad lo resulta la utilidad del film la utilidad de la película como transmisión de confianza como transmisión de conocimiento pero también como transmisión desde la empatía de la emoción voy terminando con dos mensajes muy breves en primer lugar la película nos deja en evidencia que todos somos vulnerables que todos somos víctimas de este tipo de sociedad en la que vivimos y que además somos cómplices pasivos agresivos de nuestros silencios y nuestra indiferencia al momento en que nos encapsulamos nuestro propio individualismo egoísta pero esta victimización o esta vulnerabilidad de ser víctimas no exculpa a los delincuentes de los delitos que cometen pero tampoco a nosotros como investigadores no nos exculpa de los errores que podamos cometer en las investigaciones y de las responsabilidades que tenemos en atraparlo to catch a killer atrapar a un asesino como se llama en realidad la película no lo es con tecnología no lo es considerando los enemigos no lo es con discursos de terminología bélica de la guerra contra el delito y el combate contra la delincuencia porque en realidad los verdaderos villanos parece que son los que sacan provecho y redundancia política de esto y donde para terminar la detención el castigo no resuelve no repara no previene y tampoco retribuye el costo de nuestros propios actos esto es una contratación de un fracaso parece que en realidad la propuesta optimista guardaría relación con ejecutar esfuerzos por identificar y comprender al delincuente que todos nosotros llevamos adentro y que por empatía nos permitiría identificar reconocer y también poder abordar al mismo problema de delincuencia que los demás tienen citando a Platón los buenos parecemos ser los que solo pensamos lo que los malos realmente hacen muchas gracias excelente profesor muchas gracias pasamos entonces con Colombia con nuestra profesora Elizabeth Martínez López nos va a presentar la profesora entonces Hulk el análisis de un superhéroe particular agradecerles a la Universidad de Chile a la Universidad de Buenos Aires al doctor Ricardo Rabinovich por este tipo de eventos sobre todo al público que está en forma presencial y de forma virtual que son ellos a quienes se dirigen este tipo de eventos bueno voy a presentar el perfil psicológico de Hulk un superhéroe muy particular que va de 1978 a 2023 vamos a ver que inicia con Robert que es un típico con ciertas características quien sufre un accidente y se vende de que tiene otras características como ser gigante verde bueno entonces el ejemplo mientras de uno 75 este Hulk va a duplicarle o aplicarle esa cantidad igualmente en el peso en Bruce Vaner va a pesar 75 y va a pesar muchas veces 5 o 10 veces más este peso la especialidad de Bruce Vaner es tener una inteligencia de genio pero tiene muchas características como la fuerza la resistencia la invulnerabilidad la longevidad también tiene características que se va a hacer desarrollando como estar en otras dimensiones todo esto cuando tiene emociones de ira miedo y ahora bien el cóndice que tiene los enemigos afiliaciones y afiliaciones también tiene familiares como el cónduge y vamos a ver otros personajes que están convirtiendo en este tipo de mutantes Stanley manifiesta que se basó en dos novelas trae el caso del doctor Henry y Mr. Hyde y este Stanley Sten el caso del doctor Henry y Mr. Hyde es un cuento corto escrita por Robert Stevenson en 1886 aquí también se trata de una persona que tiene dos entidades en un mismo individuo entonces así vamos mirando cómo se va acercando a los trastornos y ahora bien cuando observamos el mundo de Marvel encontramos que hay una variedad de manifestaciones de las personalidades de Hawke porque Marvel maneja multiverso y muchas de esas características coinciden como reflejos de dicho multiverso vamos a encontrar con rojo a un gris a un verde a la bestia vamos a encontrar que tener más características de 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 y viceversa la 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 única que casi que no utiliza especiales y está protagonizada por el biste y lujo de rino en esta se pueden observar características aparte de los gestos de la actuación de lujo de rino y en esta filmina observar los diferentes actores que han interpretado aquí comenzando con lujo perriño bill 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 a lujo a lujo y lujo ellos han interpretado desde 1978 y en el transcurso de pasar de la serie de televisión a las diferentes versiones que existen está bien la es que son los rayos gamma es cuando un electrón libre se choca un protón genera una reacción radiativa Elizabeth ¿tendrás manera de mejorar un poquito el micrófono porque está llegando muy mal el audio un poquito mejor sí gracias voy a alzar un poquito más el volumen mejor que estabas captando muy fuerte si bajas un poquito la captación eso gracias bueno vamos a encontrar los rayos gamma es cuando un electrón libre se chocó con un protón y genera una reacción radiativa son la luz más poderosa que hay es una energía que existe únicamente en el espacio su rango de energía es tan grande que es imposible que haya este tipo de rayos gamma por eso necesitan buscar las reacciones en el estado para mirar las fuentes cósmicas de estos rayos gamma lo que la ciencia que es la astro no aquí tengo una hipótesis ante la situación de de trauma ante la situación de trauma Bruce Vance sufre el accidente con rayos gamma pueden haber surge el alter ego puede tomarse como un trastorno de personalidad o una regresión porque Hulk reacciona como si fuera un niño caprichoso no sigue sugerencias se vuelve torpe para expresar sus emociones y mi la sugerencia ahora vamos a tomar un momento el concepto del es que más o menos en 1903 cuando se 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 observa en algunos pacientes ciertas características comunes si podría apagar su cámara porque parece que es un problema de internet entonces preferimos poder escucharla bien y quizás si andamos mejor Entonces Sí, escuchamos bien ahora Mira más las características de las enfermedades como cansancio pérdida de la patita baja de peso, astenia dificultad para moverse Bueno, ya esto lo llamo síndrome de estar en peligro Ahora, ¿cuáles son las posibilidades para los que pueden presentar? Ya miramos que el estrés es como un toque de una situación a la emoción de la persona más o menos cuando el que es una energía negativa choca con un botón que es una energía positiva? Ahora bien el estrés es natural sentir temos y después situaciones problemáticas ¿Por qué? Porque es una reacción natural de nuestro organismo que prepara a nuestro cuerpo para la lucha o la huida y así puede responder de una manera efectiva a las situaciones que se exigenan también es posible que estas personas mangan ese estrés de forma prolongada en el tiempo esto lo que va a hacer es el trauma el trastorno de estrés ya postraumático ahora bien debido al trastorno de estrés postraumático puede tomarse aquí la hipótesis de que aquí surge el trastorno disociativo de la personalidad caracterizado por lo que observamos en HAL que es la presencia de dos entidades o autoestados alter egos en un solo individuo ¿Cuáles son las características? Que cada estado o entidad va a comportarse de forma diferente va a tener una información diferente personal incluso va a tener formas afectivas de comportamiento y de habla diferente y estas se van a olvidar cuando pasan al otro alterido el tratamiento es la psicoterapia prolongada a veces con fármacos y también dirigidos a la depresión y ansiedad que esta patología puede presentar ahora bien en cuanto al derecho penal en Argentina en Chile y en Colombia hay el actinado que se toma por ejemplo en Argentina y Chile se lo conoce como un estado de emoción violenta ¿Qué hace? Que este estado de emoción violenta o acá en Colombia el actinado hace que sea un cese un cese de freno inhibitorio o atenuante a situaciones de inimputabilidad es decir la persona en este estado es como un chorro de agua o como una cascada de agua que se desborda incontrolablemente de forma momentánea luego se contiene y no puede recordar lo que sucedió actúa de forma automática ahora como conclusión ¿Qué podemos sacar aquí? podemos decir que a través del cine el cómic el y otras expresiones como el teatro tomamos eventos históricos científicos sociales y los los presentan de una forma creativa que que el público a pensar al respecto a la investigación y sobre todo a hacernos preguntas además nos acercan a esas posibles situaciones y nos dan una versión de los fenómenos sociales históricos científicos que se están viviendo en determinada época muchas gracias por escuchar muchas gracias profesora lamentamos que haya tenido problemas de conectividad al principio pero estuvo muy interesante su exposición volvemos a chile ahora con el profesor baltazar guajardo carrasco con marriage story la postergación del protagonista buenas tardes recién buenas tardes gracias solamente se escucha bien no si se escucha bien perfecto solamente voy a aprovechar mientras hago la ponencia de exponer tres fotografías de la de la película historia de matrimonio Maristories fue escrita y dirigida por Noah Van Bach director muy importante para el cine independiente norteamericano los roles protagónicos están a cargo de Scarlett Johansson Nicole y Adam Driver Charlie el rodaje tuvo lugar en Los Ángeles y en Nueva York que es donde transcurre la historia y tuvo su estreno en el festival de venencia de dos mil diecinueve actualmente está en Netflix esta película ganó los cargos y estuvo nominada a varios otros premios voy a aprovechar para la ponencia de seleccionar una crítica cinematográfica que se relaciona con lo que queremos poner acá ha dicho la crítica entre muchas cosas que el narrador en esta película que se trata sobre un matrimonio y un divorcio no toma preferencia por ninguno de los afectados al contrario a cada uno le da el tiempo necesario para exhibir sus sentimientos frente al tema que los afecta una crítica de carácter cinematográfico pero que no sé la historia Nicole que es actriz y Charlie que es amadurro han estado casados por 10 años y tienen un hijo de la misma edad llamado Henry la familia vive en Nueva York pero transitoriamente Nicole se ha mudado con Henry a California por trabajo repentinamente Nicole ha decidido sin preámbulos pero claramente sin espacios o retractaciones demandar unilateralmente el divorcio ¿cuál es el motivo de esta decisión? pronto a andar incluimos que ha caído tal vez en cuenta de una irreversible postergación no obstante los personajes que habitan habitan un ecosistema que podría catalogarse como el núcleo vivo de una sociedad estadounidense liberal Nicole considera que el matrimonio y la parentalidad irremediablemente marcan una diferencia en términos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres ha tomado conciencia de rol y por ende divorciarse su sofisticada forma de equilibrar el peso del vínculo filetorio pero los motivos del divorcio no son el núcleo de la película y tampoco lo serán de esta ponencia Charlie por su lado el marido luego de ser notificado de la determinación y de la demanda por cierto atravesará durante el emplazamiento las consabidas etapas del duelo desconcierto negación aceptación al final la pareja logra percibirse integralmente lo que desde una perspectiva psicoanalítica podríamos llamar han logrado el término de la idealización como condición de una buena convivencia nótese que al comienzo ella describe una larga lista de virtudes impuestionables de su marido y en la escena final lo que ya todo el mundo la ha visto en esta película tan nueva hay una escena donde ella le abrocha la agujeta del zapato el cordón del zapato como asumiendo de alguna manera que esta pareja que tiene está llena de fallas y también ella ambos maduran fortalecen su relación y se adaptan sin embargo hay un tema más importante lo central de esta película es que ilustra muy bien el conflicto el conflicto que genera la disolución de un matrimonio u otras instituciones análogas por cierto en la película tiene diversos aspectos el deterioro de la convivencia impone tomar medidas preventivas para evitar la violencia doméstica se debe lograr establecer acuerdos sobre el cuidado de los hijos mantener tener un régimen comunicacional o visitas como llamamos acá finalmente es preciso arribar a una solución eficiente de los aspectos económicos por ello ninguna controversia jurídica somete al individuo a tanta exigencia como el conflicto familiar de ruptura precisamente por esto una vez ante el juez las partes pueden transformarse uno de los abogados de la película le dice a su cliente los criminalistas conocen el mejor lado de las personas malas los abogados de familia conocemos a las personas buenas en sus peores momentos está probado que los divorcios solucionados colaborativamente proveen mayor bienestar a los involucrados especialmente los niños dicho lo anterior ¿es suficiente la existencia de los sistemas de mediación obligatoria? sabemos que un gran número de ocurrentes solo buscan pasar el certificado de mediación para luego ir a la resolución jurisdiccional por otro lado existe preocupación por fortalecer los instrumentos colaborativos como el acuerdo de cuidado compartido basado en la corresponsabilidad la separación lo que dice la psicología no rompe únicamente los lazos conyugal sino que implica un cambio en la relación con los hijos pudiendo esta deteriorarse incluso respecto del que queda en carácter de victorio es por lo anterior que se hace necesario propiciar en un adulto la adaptación al divorcio de modo de evitar posibles efectos no seguimos de ese evento entonces podríamos postular que este conflicto implica una transformación de los personajes de aquella relación que en un comienzo fue afectiva a una que ahora no lo es esta tarea es más compleja incluso que la actividad que se despliega para construir un vínculo afectivo original y esta verdad no muchas veces se escucha es indispensable entonces tener conciencia de que una ruptura implica un conflicto en diversos niveles más allá del propiamente jurídico fíjense que en una auditoría el proceso de mediación que está publicado en la página mediación Chile hay una recomendación efectuada por una jueza de familia cuyo nombre se mantiene en reserva y como recomendación al sistema de resolución alternativa de conflictos familiares ella dice es necesario informar a la sociedad de la existencia fines y materias que pueden ser objeto de mediación por cuanto yo contribuyo al bienestar social el bien común pudiendo las personas arribar a acuerdos con miras a no judicializar excesivamente su vida y la de sus cercanos incluso es una jueza de familia que vaya que sabe de estos temas digamos por experiencia en nuestra película la pareja logra alcanzar un buen nivel de adaptación al margen del sistema sin el apoyo del sistema podríamos decir a pesar del sistema el planteamiento de Pampach busca ilustrar las notables deficiencias del ordenamiento legal norteamericano que vive presumiendo de su inmanente justicia pone de relieve la grotesca naturaleza de sus operadores todo esto desde la perspectiva de un usuario no en vano el guión fue escrito por el propio Pampach sobre la base de su propio divorcio en el año 2013 por ende esta película yo creo que a los operadores o abogados que criticamos no nos motiva pero si nos advierten muchas cosas en este contexto se nos presentan abogados que se permiten hacer un break en medio de la mediación para ver el menú del almuerzo recomendaciones incluidas una robótica visitadora social que inspecciona en situ las habilidades parentales de Charlie los litigantes y sus ridículas consignas estratégicas los altos contos financieros de las defensas que requieren endeudamientos para ser solventados la efímera aparición del juez el drama judicial es puesto al servicio de esta crítica los tres abogados litigantes Laura Dern que con el Oscar Ray Liotta y Alan Alda aparecen como personajes intencionadamente estereotípicos que proveen una batería muy debatible y postulados vertidos muchos de ellos en las reuniones con sus clientes algo que está tan de modo y tiene dice Laura Dern a su cliente por ejemplo en una escena que es memorable abro comillas aceptamos a un padre imperfecto admitámoslo el concepto del buen padre se inventó apenas hace 30 años antes de eso solo se esperaba que fuera silencioso ausente los amamos con sus falibilidades pero la gente no admite para nada eso mismo en una madre no lo aceptamos estructural ni espiritualmente más que un espacio de justicia y criterios el sistema judicial aparece como un campo minado un obstáculo ineludible indiferente a las personas incapaz de detectar finalmente cuál de las partes tiene la verdad que es muy grave el caso termina en un acuerdo diríamos en Chile completo y suficiente adoptado al margen de las partes han sido los abogados los que lo han suscrito a ella solo les corresponde a Catalu con la única tranquilidad de saber que el alto costo invertido en abogados les ha evitado ser víctimas de un resultado aplanador y ahí recuerda Charlie lo que le dijo su abogado también para cuando esto acabe nos odiarás de nosotros solo por lo que representamos en ese momento de tu vida muchos creemos en la factibilidad de los protagonistas no humanos elementos naturales o culturales que traspasan su rol de escenario contextual para adoptar prominencia central en la historia así ocurre con películas donde este rol protagónico lo adoptan los paisajes la energía una ciudad los teléfonos celulares en este caso ese elemento protagónico emergente que va a desplazar a los personajes principales y por eso el título de mi ponencia no es una persona sino un bien relacional como diría Knussbaum una experiencia significativa compuesta por un matrimonio una ruptura el vínculo la recomposición de la familia el crecimiento la madurez este sería a mi juicio este bien relacional que es la solución finalmente del conflicto el verdadero protagonista pero que se alcanza al margen lamentablemente de la del sistema legal para ilustrar esta idea ahí está la foto de la familia digamos simbólicamente cerrando un portón cerrando una puerta donde están los tres poniendo su esfuerzo que es una escena muy bonita donde no obstante que están en medio del conflicto ella se ofrece a cortarle el pelo y lo hace para ilustrar la idea el género Mambler este subgénero del cine independiente norteamericano es perfecto esta sensibilidad del cine independiente impregnada de diálogos naturalistas que se erigen como verdaderas experiencias espirituales más allá de la trama a través de esta ceremonia de diálogos y lágrimas es muy memorable la escena de la pelea en el departamento sin muebles digamos la película finalmente ensaya que la transformación de una relación de esta relación convertirse el mejor progenitor en el contexto de un divorcio pasa tal vez por aprender a postergarse a abandonar un rol protagónico y adaptarse a un papel secundario pero no menos importante que nuestra propia vida muchas gracias muchas gracias profesor excelente suponencia y además nos dejó unos minutos para nuestra última interviniente de esta mesa Chile también Andrea Barría Ojeda nos va a acompañar con a medio camino entre Kafka y el derecho cuánto vale la vida adelante por favor ella está acá presencial así que estás ahí y estás acá también es omnipresente también estás acá sí ah yo pensé oh oh bueno le damos la bienvenida entonces acá en el cuerpo presente a Andrea Barría voy a compartir una presentación para que pueda ser una invitación a ver la película y también la literatura de Frank K ¿ya? ehm como ya compartir yo me veía acá y entonces estaba tranquilo compartir pantalla yo lo hubiera invitado a compartir la mesa también claro y ya ya se ve se ve muy bien hice un pequeño collage para que sea una invitación como les contaba a ver esta película que se estrenó el año 2021 en septiembre en la conmemoración de los 20 años de los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre y también la literatura de Frank K bueno como preámbulo yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado sobre la literatura de Frank Kafka desde la perspectiva del derecho y la literatura en el año 2020 y cuando se estrenó esta película de alguna forma empezó a dialogar en mi mente y producto de ese diálogo surge esta exposición ¿cuánto vale la vida? así se llama la película y a modo de presentación de la estructura de esta exposición va a haber una pequeña introducción donde le voy a comentar así muy resumidamente de qué se trata esta película que dura alrededor de dos horas después voy a mencionar de cuál va a ser los dos ejes que va a tratar esta exposición que van a ser las claves para entender esta exposición y finalmente va a haber una pequeña conclusión a modo de introducción a simple vista la pregunta ¿cuánto vale la vida? puede resultarnos una interrogante complicada incomprensible absurda y angustiosa un ejemplo de pregunta castellana sin embargo para el abogado y académico Kenneth Freyman dicha pregunta sí tiene una respuesta en el ámbito legal y la respuesta es una cifra ese es el objetivo le indica a sus estudiantes de derecho es así como se presenta en escena el protagonista de esta película ¿cuánto vale la vida? estrenada como les contaba al inicio del preámbulo en septiembre del año 2021 dicha película ahora bien le voy a hacer una pequeña introducción de qué se trata narra la lucha del abogado Ken que tiene por finalidad indemnizar las víctimas y a sus familiares de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos para ello elabora una rígida fórmula para cada pago basado en los ingresos anuales de la persona afectada se le solicita que debe convencer al menos el 80% de estas víctimas de las cuales se estiman en esa época entre 7000 personas las cuales deben voluntariamente demandar desistir de demandar a las compañías aéreas para evitar lo que en ese momento se denominaba que iba a ocasionar un catarismo económico total en el país en opinión de esta autora esta película no solamente nos muestra lo difícil que resulta equiparar el dolor que nos causa la muerte de un ser querido con una cifra de dinero sino que además la película visibiliza dos grandes problemas jurídicos que están en esa diapositiva por un lado la ley universal que no da cabida a una situación concreta y particular y la tensión constante entre la pretensión de máxima racionalidad y extrema perfección del aparato burocrático y por otro lado la vida misma los cuales a partir de esta exposición voy a desarrollar en torno a la película y en torno a ciertos escritos casquianos muy resumidamente para conservar los minutos que tengo en cuanto al primer problema jurídico a analizar como ya les mencionaba la ley universal que no da cabida a una situación particular y concreta para efectos de trabajo presentado en este apartado lo denominé a medio camino de la ley como aparece en la diapositiva que tienen en común Frank Kafka y el protagonista de la película cuánto vale la vida Ken Freyberg según esta autora ambos comparten varias similitudes más allá de haber cursado sus estudios en la carrera de derecho una de esas similitudes es el papel que desempeñaron en sus respectivas carreras en el mundo laboral por un lado tenemos a Frank Kafka un bisfuncionario del imperio austrohúngaro que escribía por las noches y a escondida entre los timbres de su escritorio y por el día investigaba y evaluaba las compensaciones por lesiones a empleados industriales en el Instituto de Seguras contra Accidentes de Trabajos en el Reino de Oemias y por otro lado décadas más tardes tenemos a Ken Feinberg quien por lo demás podría ser perfectamente un personaje casquiano dado que empieza con la enigmáticamente letra K este es un destacado abogado y académico universitario que es especializado en determinar cuánto deben recibir los deudos como indemnización por juicios vinculados a temas diversos y en particular a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del año 2001 y lo que muestra la película otra similitud ahora bien tanto en la obra de Kafka como en la película es el papel clave que asume la ley en ella en cuanto al escritor praguense esto es posible notarlo en varios de sus escritos solamente me voy a tener en una en esta oportunidad y es muy conocido que se denomina ante la ley que es una famosa parábola y que también está en el penúltimo capítulo de El proceso que es la famosa libro que es conocido Frank Kafka para hacer un resumen de qué se trata esta parábola así muy sucitamente le invito a leerlo es una página esta parábola narra la historia de un campesino en búsqueda de la ley el cual él quiere ser admitido a ella pero el guardián de su puerta se le impide diciéndole que en ese momento no puede entrar el campesino le pregunta al guardián si alguna vez podrá entrar a lo que el guardián responde si es posible por año espera el campesino sobornando con todo lo que tiene el guardián su ropa caramelos etcétera pero no entra a la puerta finalmente antes de que él muera su deceso el hombre le pregunta al guardián y aquí quiero leerlo textualmente dice todos aspiran a entrar en la ley como que tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar el guardián le responde nadie más que tú podía conseguir el permiso pues esta entrada solo está destinada a ti ahora me iré y la cerraré así finaliza esta parábola esta tensión entre la ley y las personas que podemos apreciar en este relato también lo podemos percibir constantemente en la cinta en la película se narra la perspectiva de este abogado que como perito especializado del fondo de compensación para víctimas del 11 de septiembre un acuerdo que fue autorizado por el congreso de los Estados Unidos a cambio de que no se aceptara demandar a las compañías aéreas para que el acuerdo se considerara exitoso como ya les había mencionado se proponía alcanzar el 80% de los posibles solicitantes de las 7000 víctimas estimadas hasta ese momento para ello Ken elabora una rígida fórmula basada en los ingresos anuales de la persona afectada lo cual por supuesto no estuvo en centro de polémica Camille que era una de las socias que lideraba el equipo jurídico junto con Ken en la celebración de varias reuniones con las víctimas en ella en una de estas tantas reuniones Camille conoce la historia de Graham Morris un hombre gay cuya pareja murió en el ataque debido a que las reglas que sigue el fondo es decir la ley del estado de la última residencia de la víctima a Graham no se le puede compensar ya que el estado de Virginia no reconoce a las sociedades civiles de personas del mismo sexo aquella compensación por ley le corresponde a los padres de su pareja quienes rechazaban tajantemente que su hijo fuera homosexual en la conversación que tiene nuestro personaje principal con uno de los críticos del proceso Charles Wolf este le pregunta a Ken y aquí voy a hacer un pequeño análisis de un diálogo que para mí es fundamental para entender este punto Charles Wolf le pregunta ¿sus reglas ayudarán a Graham Morris? su pareja murió dos semanas antes de su matrimonio por el civil el fondo beneficiaría a sus padres que condenaban su estilo de vida y Ken le responde lo recuerdo Charles le menciona estaban distanciados alejados por completo ¿es justo? y Ken le responde solo administramos el fondo finalmente Ken le dice a Wolf en dicha reunión no puedo cambiar las reglas para los casos que no encajan en la fórmula meses más tarde el fondo solo logra una pequeña fracción de los solicitantes necesarios Ken ya no tiene esperanzas de lograr el éxito en el proceso una noche en el que asiste a una ópera Ken justamente se encuentra con Charles y este le dice bueno quiero que sepa que sé que el fondo no es perfecto hay personas que no se ajustan a las reglas que escribimos lo sé pero francamente no sé qué hacer ahora volviendo nuevamente sobre estos dos relatos que le acabo de mencionar tanto en la parábola ante la ley de Kafka y como el relato que les acabo de mencionar el diálogo que tiene Charles Wolf y Ken se observa esta interpretación sobre el derecho y su sentido pareciera que por medio de tales fragmentos se dejaran entrever magistralmente la tensión inherente que existe entre el derecho entre el universal es decir pensado para todos y cada uno de nosotros y lo particular es decir la situación vital y singular de cada uno a lo cual la ley a menudo no le da entrada como ya lo había mencionado con estos dos casos a modo de ejemplo una persona que le roba a otra un objeto de valor en circunstancias únicas no se encuentra dentro de la ley es decir no se reconoce su situación particular porque no está precisamente contemplada en cuanto a la fórmula universal no obstante por otro lado tales fórmulas universales y temporales por ejemplo no robarás que está contenida en los diez mandamientos y también en el código penal chileno están destinadas precisamente para esa persona que le robó a otra ese objeto de valor por lo tanto así interpretados en cuanto a la ley a juicio de esta autora tanto la literatura de Frank Kafka como la cinta cuanto vale la ley se muestran dos caras de una misma aporía la ley universal no le da cabida a una situación particular y concreta de una persona a pesar de que esa fórmula está únicamente dirigida a la humanidad pasamos al siguiente punto en cuanto a este punto como le había mencionado en el preámbulo corresponde a la tensión constante que existe entre la pretensión de máxima racionalidad y perfección en el aparato burocrático y la vida misma que para efectos de este trabajo lo denominé a medio camino del sistema judicial se quedan tres minutos profesor ok entonces a pocos minutos de haber comenzado la película notamos que quien encuentra en el fondo de compensación para víctimas del 11 de septiembre una posibilidad para trascender profesionalmente cuando su esposa le pregunta y este diálogo me encantó entre la esposa y el abogado dice ¿quieres hacer este trabajo? a lo que el abogado responde de forma dudibativa dudosa lo estamos discutiendo todavía a lo que la esposa le comenta es un asunto difícil y no eres exactamente no eres rabino ni sacerdote eres un abogado ¿quién le responde de manera energética? generalmente hacemos los abogados lo sé es justo lo que necesitan ahora hay un proceso contrato un equipo redacto una fórmula objetiva y realizo todos los pasos justos entonces de alguna forma antes de enfrentarse con la batalla que se iba a enfrentar frente a todas las víctimas del 11 de septiembre pensó Ken iba a ser uno de los casos que él antes había visto iba a ser muy simple y claramente no fue así entonces como me quedan dos minutos voy a pasar a la conclusión de este trabajo para que las deje invitado a que pueda leer este trabajo que prontamente espero que se publique que me parece que trata de resumir lo que en esta instancia del quinto encuentro de cine serie de derechos a mi parecer formula esta instancia la hebra conductora de estos dos problemas jurídicos que nos hemos referido hace alusión precisamente a la extracción jurídica de la ley y la eficiencia maquinal del sistema judicial que están pensados para el bien de la humanidad pero que no les da entrada a ningún individuo en particular considerando que el arte la literatura la serie el cine aporta una mirada que el fenómeno jurídico el discurso racional de la institucionalidad y la doctrina simplemente no pueden alcanzar a saber de hacer visible el sentido o el sinsentido como uno quiera ver las dos caras de la moneda de la experiencia singular la razón abstracta es ciega a lo singular o sea a lo único de cada vida a lo cual se pudo apreciar en este caso muy sucintamente en la cinta cuánto vale la vida y de ciertos escritos de Frank Hart que lo dejo también para que ustedes quieran revisar más adelante y esa fue parte de la conclusión que les acabo de mencionar muchas gracias gracias